Hola, soy Aldo. Como muchos saben, vivo en Nueva Zelanda. Hace unos meses salió una noticia de que bajo Nueva Zelanda se había descubierto un nuevo continente. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Por qué mejor no exploramos esa noticia y la aclaramos mientras que exploramos también un poco de este bello país? Para empezar, no es que se haya descubierto un continente. Este concepto ya tiene más de dos décadas. Fue propuesta por primera vez en 1995 por Bruce Luyendijk. En un video anterior de mitos geográficos también mencioné este continente nuevo de Zelanda. Pero la realidad es que no se tiene muy claro, o no se tenía muy claro, qué era lo que era. Si era una franja continental, un microcontinente o un continente. Pero los estudios han continuado a través de los años para intentar demostrar que es 100% real, no fake. Un continente verdadero. Lo que se sabía de mucho antes era que esta masa casi sumergida de corteza continental de aproximadamente 4.920.000 kilómetros cuadrados se hundió después de separarse de Australia entre 60 y 85 millones de años atrás. Y toda esa masa de Australia y Nueva Zelanda juntas se separaron de la Antártida entre hace más o menos 85 y 130 millones de años. En la actualidad esa masa es el microcontinente actual más grande del mundo. No, aún no se considera continente ni está confirmado como continente. ¿Qué pasó en febrero que todo el mundo salió a decir nuevo continente, nuevo continente? Pues que se publicó finalmente el estudio científico en el que participaron 11 geólogos de Nueva Zelanda, Nueva Caledonia y Australia. Paper que pueden encontrar en la descripción. Según este estudio publicado en el diario de la Sociedad Geológica de América, GSA Today, Nueva Zelanda y las islas aledañas son las puntas de las montañas pertenecientes a un continente bastante grande que está el 94% escondido bajo el mar, el cual cumple con todos los requisitos necesarios para ser considerado un continente en lugar de un microcontinente o fragmento continental. En este estudio se muestran otras consideraciones geológicas como espesor y densidad de la corteza, lo que le podría dar la clasificación de continente por derecho propio. Pero veamos esto más detalladamente. La investigación muestra que Zelandia es un continente joven y delgado, con un espesor de corteza de entre 10 y 30 kilómetros. Aumentando a 40 kilómetros bajo partes de la isla del sur de Nueva Zelanda. Esta formación masiva tiene el suficiente tamaño para convertirse en el séptimo continente geológico más grande. Zelandia comenzó a separarse del antiguo supercontinente Gondwana en el Cretácico Superior, pero ha ido sufriendo desde entonces varias modificaciones para terminar con su forma y posición actuales. Hubo un tiempo en el que estaba completamente sumergida, pero hace unos millones de años salió nuevamente a la superficie una pequeña parte de ella, partes que conforman Nueva Zelanda y las islas de alrededor. Algunos pueden pensar que la formación de islas es un fenómeno que ya no se da, pero esto no es cierto, las formaciones de islas continúan incluso hoy en día. Les presento a Kabachi, uno de los volcanes oceánicos más activos del Pacífico. Kabachi ha estado intentando salir a la superficie y formar una isla por más de 100 años sin éxito. El océano en este caso es más fuerte, pero no siempre es así. Recientemente una isla emergió cerca a Japón, producto de las erupciones volcánicas bajo el océano. Algo que hace unos años era solo un punto en el océano, hoy en día tiene el tamaño de Mónaco. Y así son las islas volcánicas básicamente, la punta de esos volcanes oceánicos forman las islas. Y esa es una de las razones también por la que Nueva Zelanda es una zona volcánica bastante activa. Pero volviendo al continente encontrado, hasta la fecha, Zelandia es poco mencionada, por no decir bastante ignorada en los estudios comparativos de desplazamientos continentales y de fronteras entre el continente y el océano. Los científicos creen que si se incluye Zelandia en las investigaciones, se puede descubrir más sobre la geología, la cohesión y la deformación extensional de la corteza continental y también de la litósfera. Ahora, lamentablemente no existe un organismo oficial que pueda definir a Zelandia como un continente. Sin embargo, el equipo argumenta que cumple con los principios generalmente acordados de un continente. El hecho es que las definiciones que se usan actualmente para corteza continental, continentes y microcontinentes no requieren ninguna modificación para acomodar a Zelandia. Por lo que algunos geólogos ya están empezando a aceptar al nuevo continente como tal, como pueden ver los geólogos nozolandeses en su página oficial, así ya lo afirman. Y es que el valor científico de clasificar a Zelandia como un continente va mucho más allá de ponerla en una lista. Que un continente pueda estar bien sumergido y no fragmentado sería de gran ayuda a los nuevos estudios geológicos. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Si desean saber más cosas sobre Nueva Zelanda y sobre las cosas que hago aquí, he reactivado mi canal personal, que lo tengo hace mucho tiempo ya. Ahí he pasado los videos de Nueva Zelanda que tenía en el robot de Colón. Hago esto porque quiero separar bien estos dos canales que tengo, el robot de Platón y el robot de Colón. Y me gustaría que tengan su personalidad propia cada uno de ellos. Así que este canal nuevo que estoy abriendo no va a ser muy activo. Va a ser bastante informal y no esperen la misma calidad porque tiempo no tengo para desarrollar todos los videos que requeriría hacer ahí también. Pero si les gusta la idea, dense una vuelta y si les gusta también el canal, suscríbanse. Y si no les gustan ninguna de esas ideas, pues comenten aquí abajo qué es lo que piensan de Nueva Zelanda o bueno, del continente de Nuevo Zelanda. ¿Creen que debería convertirse en un nuevo continente o simplemente debería quedarse así como tierra de hobbits? Háganos a ver los comentarios aquí abajo. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. Gracias.